¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nicosucio de Adersid y bienvenidos a una nueva entrega de las recogiditas de Adersid en cuarentena, aunque a estas alturas al no estar pudiendo salir de cacería como dicen algunos, simplemente les estoy mostrando algunas piezas de mi colección, así que más que las recogiditas tranquilamente podría ser llamado el museito, pero tampoco tiene mucha importancia. Lo importante acá es que nos podamos juntar virtualmente a divertirnos y a contemplar estas fantasías de plástico que tantas emociones nos provocan. Hoy vamos a degustar una pequeña colección de la que me fui haciendo a lo largo de los años, que son estos que yo llamo cadetes espaciales. Vamos a hacer énfasis en la marca Chapmei y vamos a ver alguna que otra perlita extra mientras hablamos y observamos las particularidades de cada uno. Lo que a mí más me gusta de esta marca es que todas sus franquicias son creaciones originales o al menos casi originales. Muchas de estas colecciones que ha hecho Chapmei se basan en el cuestionable arte del knock off o los pateados, como le decimos acá en Villa Elvira, que se trata de, en lugar de copiar una figura y que salga con menor calidad que la original, simplemente diseñan nuevos personajes que se parezcan, sospechosamente, a las franquicias de moda. Como vemos que hay varios que tienen forma como de Power Rangers y eso lo iremos notando a lo largo del vídeo. Vamos a empezar por las miniaturas. En este caso la línea Stellar Force, que es una de las líneas más longevas de la marca Chapmei. Tuvo varias generaciones de figuras de distintos colores y tamaños. En este caso son unas figuras duras, de un material un tanto viscoso, muy cercano al petróleo crudo, en la que empezamos a notar diseños sumamente exagerados y explotando los clichés de la época. Acá vemos un ninja samurai y una especie de Boba Fett que está a punto de disparar. Si le notamos algo extraño en el pechito es porque estos muñequitos llevaban una armadura cromada de plástico que los hacía quedar fantásticos. Y así por eso los vemos que son un poco flaquitos. Las siguientes miniaturas son de la línea Z-Power. Son más chicas, pero para mí tienen mejor calidad tanto en el diseño, que lo vemos que es un poco más elaborado, y además también tienen como unas articulaciones. Una articulación un tanto bizarra en los brazos que no genera ninguna acción muy interesante, aunque sea para jugar. La verdad que este movimiento a la hora de jugar no sirve para nada. Lo mismo ocurre con este otro personaje. El material sigue siendo ese material petrolífero que estaba en las figuras anteriores. Y aquí lo que vamos a notar, les muestro la articulación de este muñequito. Un movimiento, una acción de movilita de codo. Lo que está muy bueno es que el personaje tiene el rostro plateado. Este tipo de cosas siempre me han provocado sensaciones bastante inexplicables. Un tanto incómodas, pero agradables a la vez. Y aquí lo que vamos a notar es que Chapmei tiene una especie de cariño por sus personajes, siendo que este pequeño personaje de línea Z-Power evolucionaría luego en este amigo que tenemos acá. Vamos a ver la versión clásica, que es la versión negra. Ya he comenzado a derrumbar las cosas en el tallercito, así es como se juega. Bueno, la cuestión es que ese personaje que tenemos acá evoluciona en una figura mucho más grande, que lamentablemente no poseo completa porque este joven viene con unas armaduras plateadas impresionantes y armas, que les voy a mostrar una imagen que me corté de internet para que vean al muñequito este en todo su esplendor. Este muñeco está hecho de vinilo, si no me equivoco. Tiene articulaciones en los brazos y una articulación muy tosca en la cintura que impide... la verdad que no tiene mucha gracia. Estos muñecos venían en varios colores. Acá los tengo yo en amarillo y los tengo de nuevo en negro pero con una variación en el pechito. Es un diseño muy de los noventa, el tipo este con ese pelo y esos anteojos negros. La verdad es que tiene reminiscencias del cómic de los noventa. Y nada, son muy buenas figuras. Lo que tienen las figuras de Chapmey es que son muy baratas. Se pueden encontrar en cualquier feria generalmente por poco más de lo que sale un alfajor guaymallén clásico. Y notamos, por ejemplo, esta es una generación nueva que se llama... no sé si son nuevas pero creo que deben ser contemporáneos. Con muy pocos años de diferencia entre ellos. Estos se llaman Mega Power, esta línea. Y ya empezamos a notar que hay probablemente un poco de influencia con las Power Rangers que estaban en el boom de ese momento. Y vemos que las piernitas, volvemos con nuestro amigo Star Warrior, son iguales. Usan la misma pierna pero le cambian el torso y los brazos. Esta línea Mega Power es una de las líneas más buidizas. Siendo que en internet hay muy pocas imágenes sobre los packagings. Y además porque al parecer fue un experimento un tanto... no diría fallido. Fue básicamente un experimento y punto. Este muñequito venía tanto con espadas, con pistolas... Incluso ha venido en un packaging múltiple con el que vamos a ver a continuación. Y no... si venían con este tipo de armas... Que se le engancha ahí... Estas armas se le ponían... A la mayoría de los Chapmei... Incluso a los bootlegs que han hecho de los dinosaurios extremos... También tenían estas armas. Las repitieron en un montón de... De packagings. Y también venían en varios colores. Lo tengo solamente en azul y negro. Y en un negro hecho por onda, como lo ven acá. Acá empezamos a notar una tendencia... A que los cadetes espaciales de Chapmei... Empezaban a perder como sus rastros de humanidad. Y empezaban a transformarse más en algo así tipo cyborgs... En lugar de... De cadetes espaciales propiamente dichos. Algo que vamos a ver con mucha más fuerza en esta línea... Que es la segunda etapa de los Stellar Force... Que ya habíamos visto, por si no lo recuerdan... Eran estos chiquititos... Donde el cadete espacial ya... No tiene prácticamente ningún rastro de humanidad. Su rostro... La única parte humana... Nos muestra un... Un color verde cromado... Un jade... Estos personajes ya entonces vendrían a ser... Robots... Con un diseño que homenajearía... A sus creadores... Lo tengo... Este sí que ha venido en infinitas versiones... Ha venido en rojo... En negro... En azul... En un montón de colores distintos... Yo lo tengo en esta versión clásica violeta... Que es una de las que más me gusta... Acá lo vemos de espalda... Tiene un culito de un tanto gracioso... Tranquilamente como las piernas también... Vemos que comparte con el... Con los demás muñecos... Tranquilamente se puede decir que este es el culito Chapmei... Y lo que notamos también... Es que con los Mega Power... Los Stellar Force... Comparten no solamente las piernas... Sino también los brazos... Lo único que le cambiaron fue el torso... Esto para mí le da... Un enorme atractivo de coleccionismo... Porque... Todo esto de las variantes... A todos los que coleccionamos cosas... La verdad es como una especie de debilidad... Como el chiste de los Simpsons... Que el sombrero es nuevo... Bueno... Esto es exactamente eso... Acá por ejemplo podemos ver... Que el otro que tengo... Viene con un... Color Chele... Y un... Un perlado intenso... El cual me hace sospechar... Que... Sea producto de un custom... De algún dueño anterior... Incluso porque vemos que atrás... Tiene pintada también la espalda... Cosa que no ha pasado con este... Con el violeta... Así que realmente no... No sabría explicar... Este fenómeno... Pero me gusta mucho... Si es un custom... La verdad es que estoy muy contento... Porque me... Me gusta como les quedó... La línea Stellar Force... Evolucionaría... En estas figuras... Que también son las líneas Stellar Force... Pero ya dejaban de lado... El material ese... Que era como vinilo... Para un plástico... Que tiene menos gracia... Pero cuyos diseños... Son impresionantes... Y tienen un nivel de detalle... Que es... Bastante... No tiene nada que envidiar... A figuras como... Las de McFarlane Toys... NECA... Eh... Kenner... Etcétera, etcétera... Miren lo que es esto... Vamos a... Hacer un... Un paneíto por todo el cuerpo... De este... Sensual... Robot... Que ya... Si el anterior... No tenía rastros de humanidad... Este ya directamente... Se encarga de ser lo más alejado de un ser humano posible... Excepto simplemente por... Bueno... Ser bípedo... Y tener extremidades... Estos muñequitos... Venían... Con el refuerzo de unas armas... Que hacían luces de todos los colores... Y a veces creo que también hacían sonido... Y encima vos en el packaging... Podías apretar para probarlos... Lo cual es... La verdad que... Una estrategia de marketing... Perfecta... Porque realmente los querías tener... Cuando los veías iluminarse... Era realmente ese packaging... Algo muy efectivo... Y he sabido disfrutar de estos muñequitos... Yo... En mi infancia... También eran muy baratos... La verdad que para el tipo de... De producto eran muy muy baratos... Y esto es lo que ha hecho... Que esta empresa para mí... Siga vigente hoy en día... Acá tenemos este otro... Que calculo que... Este no estoy seguro de si es Stellar Force... Pero me parece que sí... Porque Chapmei con el tiempo... Dejó de lado sus demás franquicias... Y todo lo que era ciencia ficción... Básicamente lo hizo bajo el nombre Stellar Force... Y este muñequito... Es más chiquito... Tiene un tamaño... Un tanto... Un tanto peculiar... Porque no llega a ser un G.I. Show... No llega a ser una miniatura... No llega a ser grande... Y es... Es un tanto chistoso también el muñequito... Miren... Hasta se le puede mover la cabeza... Y ahora... Voy a pasar a mostrarles... Por último... Este... Bonus... Que son estos dos muñecos... Hoy les hablaba de los pateados... O el knock-off... Como les gusta decir a los más puristas... Acá en Villa Elvira le decimos... Los pateados... Que... Si notamos... Estos dos muñecos... Tienen una similitud enorme... Prácticamente son idénticos... Así que este... Tranquilamente se podría decir... Que es un pateado de un pateado... Porque está basado... Para mí... Estoy prácticamente seguro... De que este muñeco está basado en esto... Está inspirado... En la fama que... De la que gozaba... Chapmei... Y esta empresa... Que vemos acá... Que dice... Creation Toys... De la cual no he podido encontrar... Absolutamente nada en Google... Seguramente se quiso subir al tren de Chapmei... Y no les salió tan mal... No sé cómo les habrá salido... Económicamente... Pero el muñeco... Goza de unas articulaciones... Muy duras... Tanto en las piernas... Como en los brazos... Tiene incluso más articulaciones... Que los Chapmei... El diseño no es para nada malo... Si vemos... Acá lamentablemente... La pintura está un poco... Corroída... Pero... El diseño del casco... Tiene muchísimos detalles... Tiene unos detalles que son exquisitos... Y vemos cómo se están nutriendo nuevamente... De... Los Power Rangers... De los guerreros más queridos de Angel Grove... El siguiente que tengo es este... Que también creo que se debe haber querido... Sumar... A la... Espaciomanía... Con un diseño... Muchísimo más tosco... Y unas articulaciones también más flojas... Que todos los anteriores... Acá vemos por ejemplo la carita... Tiene la... Clásica boquita... A lo polino... Que tenían... Muchos juguetes... Truchos de esta época... Al parecer debe ser un error... Muy común... Entre los escultores... Amateuristas... Y el diseño es muy... Es muy tosco... Vemos por ejemplo estos bracitos... Que... Tienen partes muy chatas... Son casi cuadrados... Y el... El torso es... Es muy chistoso... Vemos que tiene un bulto... Como con una especie de raspadita... Y las piernitas... Que tienen como unos deditos... El personaje es un tanto petiso... En sus proporciones... Al estilo... Al mejor estilo Fred Dorst... Y los colores son... Los colores me gustan... Es una combinación que me gusta muchísimo... No creo que valga la pena... Aprender a luz negra... Para este muñequito... Pero... Es un lindo color... Otra cosa que quería mostrarles... Es que hace unos años... Con mi amigo Pablo... Pablo querido... Te mando un saludo si estás viendo... Que hemos hecho nuestras propias copias... Del querido Stellar Force... En resina... Y acá hice... Cumplí el sueño de tener una variante... Transparente... Y uno que es un poco más cromado... Un poco más psicodélico... Acá vemos lo que es la gloria de la transparencia... Si a alguien no le gustan las variantes transparentes... Realmente no tiene alma... O no le gustan los juguetes... Uno de dos... Y acá tenemos... El otro que es un poco más perlado... Con varios colores... Una onda muy alegre... Tiene... Esto es de resina... Se llega a caer... Y se hace poronga... No tiene articulaciones... Ni nada... Nada... Es una... Pequeña curiosidad... Que les quería mostrar a todos los adersidmaníacos... Las adersidmaníacas... Que sé que... Son tan sensibles como yo... En esto... Y que les gusta mirar... Estas cositas... Y bueno... Antes de irnos... Como verán... Ya dejé... Mi escritorio... Hecho una piltrafa... Como es habitual... Cuando jugamos con nuestros juguetes... Les voy a mostrar... Un videito... Que nos mandó... Uno de los adersidmaníacos más responsables... Que es... Un drogadicto de Bahía Blanca... Llamado Pancho Falopa... Que nos mandó esta review... Al mejor estilo adersid... Que les voy a mostrar ahora... Hola adersidereos... Adersideres... Adersideres... De... De... De la página adersid... Eh... Acá vengo con este... Guare... 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 Guurumón... Que... Que es de mi infancia... Es de los pocos que tengo... Y... Nada... Me gusta mucho... Su diseño... Es hermoso... Se mantuvo bastante bien la pintura... Es un... Supongo que es... De plástico duro... Eh... Son de los mismos... Que... Tenía... Nicolás en el video... De los Butles de Pokémon... Así que... Nada... Eso es tan buenísimo... También tiene un agujero... Para meterle... Alguna... Herramienta... De pincel... O alguna cosa... Eh... Y... Está bastante bueno... Y... Y... Dura bastante... Y bueno... Acá tenemos otros de Monster Rancher... Eh... No sé cómo se llaman... La verdad que... Ya no me acuerdo... Hace bastante que no miro la serie... Y... Y... Era bastante falopa... Pero... No sé... Me gustaban mucho estos diseños... Eh... Me acuerdo que tenía otros... Pero... Los perdí... En... En mudanzas... Y... Esas cosas que pasan... Eh... Estos venían... Me acuerdo... En los... De cajita... Me acuerdo... Y... Bastante bueno... Me gustan... Me gustan mucho... Estos son los únicos que me quedaron... Eh... Son de... De un material... Bastante duro... Resistente... Si bien... Eh... Se notan muy bien... En la pintura... Un poco degastados... Y este se rompió un poquito... Pero... Duran bastante... Y... Están buenísimos... Me gustan mucho... Nada... Eso... Bueno... ¿Les gustó la review? A mí me encantó... Si ustedes quieren aparecer en Adersir... Tienen que simplemente mandarnos un videito... De por favor no más de 5 minutos... Al Instagram... O... A un mail... Después se lo podemos pasar... Pero contáctenos por Instagram... Y nos pueden mandar sus reviews... Con la onda Adersir... Los invito a que también... Si les gusta este video... Que nada... Que nos hagan el aguante... Y se lo muestren a... A la gente que es como nosotros... Que se suscriban al canal... Si no están suscritos... Que nos den un like... Y que nos comenten... Que piensan de estas figuras... Si ustedes tienen más variantes... Todo lo que quieran compartir... Compartan en la caja de comentarios... Y... Siéntanse libres de usarlo como un forito... Así de Adersir Maníacos... Así hacemos que esta comunidad... Que crezca... No me interesa tanto si crece en volumen... Pero si me interesa que crezca en... En pasión... Y en cariño... Así que nada... Nos vemos la semana que viene... Que va a ser... Voy a mostrarles los Terminators... Que les prometí en el video anterior... Que tanto me estuvieron pidiendo... La verdad... Me han llovido los mails... Pidiéndome los Terminators... Espero no decepcionarlos para la próxima... Porque tampoco tengo tantos... Pero bueno... Una última cosa que quería decir... También con respecto a esto... Es que si bien... Ustedes habrán visto que ninguno de estos muñequitos está completo... Acá la onda... Es que... A nosotros nos gusta coleccionar... Por una cuestión de divertirnos... A mí no me importa si el muñequito está en estado... No sé... Mint... Cherry... Mentoliptus... Tutti Frutti... La verdad que esas son cosas que... Eso no es lo que nosotros... Lo que nosotros bregamos... A nosotros nos gusta... La pasión... Esa cosita de ir a un lugar... Y encontrarte el muñequito tirado... Tanto en la basura... Como por ahí encontrar un muñequito de estos... A 5 pesos... A 30 pesos... En una feria... Esas son las cosas que... Que a nosotros nos gustan... Porque además... Los juguetes están hechos para ser jugados... Ya otra cosa... Si bien está bueno tener unos muñequitos así... En buen estado... En el packaging y todo eso... Me parece que no es lo esencial... Lo esencial es... El disfrute... El placer estético... Y además también el respeto por... Por la gente que hizo estas figuras... Porque... Así como... Todos nosotros somos seres... Que estamos... Caminando por el mundo... Estas figuritas... Hubo alguien que las esculpió... Que las diseñó... Y... Ahora están así... Llegaron a nuestras manos... En nuestra infancia... Nos habrán hecho pasar... Mil y un gratos momentos... Y... Creo que eso es lo que hay que tener en cuenta... Y bueno... Eso fue todo por hoy... Y espero que les haya gustado... Hasta la próxima...